Aspirante, bienvenido al ciudadano Cristian Felipe, Cámara Frías, y le cedemos la palabra hasta por tres minutos para exponer los motivos de su idoneidad a este cargo. Adelante. Buenas tardes, estimados diputados. Les agradezco la oportunidad que me brindan para externar las razones por las cuales considero que soy el candidato idóneo para ocupar la magistratura. Soy licenciado en Derecho Fiscal, Cristian Felipe, Cámara Frías. Tengo también la maestría en Derecho Fiscal y actualmente estudio la licenciatura de Contaduría y Administración. Considero que soy apto para el cargo en virtud de que tengo una experiencia laboral de 16 años dentro del Servicio de Admisión Tributaria, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el cual tuve la oportunidad de desempeñar diversos cargos, desde notificador, abogado tributario, subadministrador e incluso administrador de área. Por más de 11 años tuve la oportunidad de ser subadministrador local jurídico, en donde una de las principales funciones es resolver los medios de defensa que interponen los contribuyentes, recursos de revocación y juicios contenciosos administrativos. Derivado de esa labor, tuve la oportunidad de verificar que las autoridades administrativas, dentro de sus procedimientos, cumplan con las formalidades legales y al momento de emitir sus actos, ellos también estén debidamente fundados y motivados. Lo que me permitió adquirir un criterio jurídico propio e imparcial, que considero que es una característica importantísima para servidores públicos cuya función principal es verificar la legalidad de los actos que emiten las autoridades fiscales y administrativas. Posteriormente fui administrador local de auditoría fiscal, en donde derivada de la experiencia en el área jurídica, pude, al ser una autoridad emisora de actos administrativos, poder verificar que estos cumplan la legalidad, que también se cumplan las formalidades y poder corroborar, o bien más que nada corregir, perdón, vicios que pudieran estarse dando en la actuación de las autoridades administrativas. Por los cuales considero que esa dualidad de experiencia, tanto como autoridad emisora, como autoridad revisora de que los actos estén emitidos con legalidad, me da ese criterio jurídico y imparcial que considero debe tener un magistrado del Tribunal de Justicia y Administrativa. Posteriormente también formé parte del Servicio Fiscal de Carrera, cuyo objetivo era capacitarnos y cumplir determinadas horas de manera semestral en materia fiscal y administrativa, e incluso también aplicar exámenes anuales para el efecto de corroborar las competencias laborales. Por último, tuve la oportunidad de desempeñarme como director de lo contencioso en el Ayuntamiento de Benito Juárez, en donde el objetivo también era resolver recursos de revisión, de revocación y juicios contenciosos administrativos, y conocer un poquito más la reglamentación municipal y estatal. Es por ello que considero que soy apto para ocupar el cargo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputados. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Adelante, diputado Edgar Gasca. Gracias. Bienvenido, licenciado Cristian Cámara. Gracias. ¿Cuál considera usted, dado que es su intención pertenecer al Tribunal de Justicia y Administrativa, cuál considera que es el principal reto que enfrenta dicho tribunal? Bueno, primero que nada, el reto que enfrenta el tribunal, sin duda, es que se logre una justicia pronta y expedita a todos los particulares y a todos, obviamente, los ciudadanos del Estado. Evidentemente que se deriman las controversias entre particulares y la administración pública estatal y municipal de manera legal. ¿Verdad? Evidentemente que se entienda que existe una justicia o un control jurisdiccional. Para ello, considero que el principal reto del tribunal, que tiene pocos años de existencia, es precisamente lograr que su personal sean personas capacitadas y técnicas en la materia fiscal y administrativa. Pues considero que, evidentemente, al contar con esta técnica, las sentencias que imitan las controversias en los juicios o en las controversias que se deriman, ¿verdad?, van a estar divididamente fundadas y motivadas. Entonces, creo que radica mucho en poder allegarse de ese personal técnico para poder cumplir con su principal labor, que es, evidentemente, lograr el Estado de Derecho en Quintana Roo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, diputado. Quiero agradecerle su presencia, Cristian Cámara. Gracias por su participación en esta convocatoria. Muy buen día.